una promoción, al igual que Rosario Central que perdió en el Serpentario 3 a 2 con esportivos desamparados de San Juan. Germán Gigena en dos ocasiones marcaba para el Víbora que necesitaba la victoria para esperar resultados que lo favorecieran pero sin embargo también jugará la próxima temporada en el Argentino A. Cristina Castillejos descontaba para Central y le daba vida, le daba esperanza ni que hablar después de esta bomba que metió Jesús Méndez para poner el 2 a 2 creía en milagros después de la aparición de Jesús en el partido pero Sergio Oga dijo no hay milagro, hay derrota dura para Central que deberá buscar en promoción también su vuelta a primera